Nogales vive una situación delicada en cuanto a la incidencia delictiva, incluso se da el asesinato de Manuel Armando Cepeda Cervantes, elemento inactivo de la policía municipal. Por ello, se trabajará una nueva estrategia de prevención, anunció el comisario general de la corporación, Alberto López Rodríguez. Lo que sucedió esta vez, vaya nuestra solidaridad con la familia de nuestro compañero y pues estamos activados para darle trámite a esta situación y pues que no se vuelvan a suceder o no se vuelvan a repetir estos lamentables hechos. Comentó que en las mesas de seguridad que conforman los tres órdenes de gobierno se reorganizarán las acciones preventivas y no se descarta que estos hechos sean una reacción a los últimos golpes al crimen organizado. Lo estamos viendo en la mesa de seguridad, ahí nos juntamos los tres órdenes de gobierno y se platicó el día de hoy este suceso. Vamos a redirigir las acciones que se han estado implementando, no sabemos por qué haya sucedido lo de anoche, si fue eco de las acciones que se han venido llevando a cabo en la ciudad o los golpes que se han dado a los grupos de crimen organizado, no conocemos realmente cuál fue el origen, pero pues igual las energías y las estrategias van a seguir implementándose contra la delincuencia organizada. A decir del funcionario municipal, los hechos violentos de las últimas horas no tienen una aparente vinculación. Lo que sí es una realidad es que habrá mayor presencia policial y se continuarán con las acciones para evitar que Nogales se convierta en una ciudad de alta peligrosidad. La Fiscalía tiene esa información, pero hasta donde nosotros pudimos concretar o tener alcance no se vinculan los hechos, salvo que la Fiscalía en su momento nos diga lo contrario, pero de primera mano no le hallamos ningún vínculo a todos los tres sucesos. Con información de Claudia Gómez, José Ángel Cota, Meganoticias.